Con el pombo y las estrellas todo el mundo va a gozar Tu no sabes cuanto me hace daño, el recuerdo vivo de tu engaño En mi alma aún no se han curado las heridas de tu desamor Aunque han pasado algunos años, no se ha mitigado el dolor No, no, no Jorge Castellblanco, acabaste con el estanco Cuando pienso en tu vida y la mía, ay todo me parece mentira Nuestro amor era como un amanecer, alegría, delicia y placer Caminábamos buscando felicidad, pero hoy otra es la realidad La, la, la Pero un día crece en ti La tormenta se iba a desatar Y en su brazo te vi Solo supe ponerme a llorar y a pensar Te perdí, te perdí El orgullo y la rabia me alejo de ti Pero no te he podido olvidar No, no, no Te recuerdo y sufro por eso Y en mi mente acaricio el regreso Aunque quieras volver nada será igual Un abismo quedó entre los dos Las promesas se las llevó el viento Viento negro que tu amor mató No, no, no Y pa' lo que sea Mario Correa Música 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 Música